Moradores de la organización Toribio Camilo en esta ciudad solicitan a las autoridades competentes eficientizar la recogida de basura debido a que el cúmulo de desechos se ha convertido en un foco de contaminación de acuerdo con las declaraciones de Gilberto Javier, residente en el lugar. Aquí hay una situación ahora con la basura. Aquí estaban supuestamente interviniendo con unos nacionales porque regaba mucha basura aquí y hacían las especulaciones, hacían los solares y las cosas. Pero entonces, ¿de qué no está que estemos haciendo eso? Si cuando aquí, mira lo que está pasando. Mira cómo está ese zapacón ahí. La gente viene a recoger la basura y lo que hace es que se llevan la mitad de la basura nada más. Y como no se ve abajo, lo dejan por mitad el zapacón. Por allí atrás hay dos más que están también igualitos, la misma situación. Queremos hacer un llamado a las autoridades, a Ornato, que están supuestos a recoger la basura. Aquí no vienen ellos, ellos no están llegando para acá atrás con esta basura. Para NBN, Joan Cordero.